Buenas a todos chicos y chicas y hoy en Bohemian, creo, si, Bohemian Bueno, eeeh Pues ya estoy de vuelta Después de los vacances, después de Halloween Estamos en noviembre Estamos en noviembre Fantástico El intro Aquí, ah, el tío se ha caído Se ha caído Que estúpido Ese es el Bohemian, ¿no? Este, el monstruo este Fantástico Pero lo voy a pasar Si estás escuchando esto, espero que no estés pensando en dormir en esta habitación Soy Alicia y si, infortunadamente, solo has llegado a través de esta tapa durante la oscuridad, probablemente te está viendo ahora mismo Me dejé un flashlight en la cama, si tú no eres un recorrido, es una animación de... He intentado decirle a la gente Los bogeyman Incluso mi hija No uno me creerá, no te creerán, no te creerán, no te creerán, no me confiarán Me necesitas aprender a luchar contra esto, por ti mismo Que el hilo se ha caído bajo el piso, bajo el hilo Están un poco mezclados, desculpe Si puedes durar demasiado tiempo, te dejaré solo, como lo que me hice En fin, espero vale pues ha dicho que tienes que espantar al monstruo con el flash y que tienes que aguantar seis o siete horas no sé no sé cuánto ahora tengo que quedar aquí pero más de cinco creo es como una copia de find out of freddy y está bien hecha la copia y ahora otra vez ok ha claro ha dicho también que te va a molestar mucho el oído o algo así no sé no no entendí bien no no hay ninguno está bien blanco de o no sé pero dónde está el monstruo está en blanco de o se pasa por gastar el el puto batería allá pues sí creo que voy a morir rápido tío niño yo qué sé tanca la puerta tío si veo esto tanco la puerta o me voy en otro país tío pero no me quedo aquí oigo otra vez los ruidos otra vez las pilas fantástico mierda esto está bien está abierto qué mierda mierda más pila tío coño yo pensaba que era infinito esto porque vi un poco en youtube Ah, vale Fantástico ¿Dónde está Bohemian? ¿Dónde está? Bohemian ¿Dónde estás? Creo que voy a morir rápido Voy a morir rápido, tío La puerta está abierta Eso está abierta No tengo que gastar mucho, pero No veo casi nada, tío Mira, mira, no veo nada Ni la hora Tío, qué pixelado He puesto la calidad baja, ¿vale? Por las moscas Mira la Mierda El 5 Ya No se acaba Los creadores Le gusta joderme Joder ¿Cuándo se acaba, coño? Que quiero acabar ya A ver Ya lo sé Que 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 hace más realista Y que El día Empieza A las 9 A las 8 A las 7 Pero, tío Es un juego No es necesario Tan realista, tío No me gusta Juegos Realistas Realistas No me gusta Soy uno de los Gente Muy raros Que no me gusta Tanto la realista El realismo No, no me gusta mucho No, soy de estas personas Que juego juegos En la Play 2 Play 3 Bueno Ahora estoy jugando El PC Mierda Eso es Todo Suscríbete Punto Y comenté Y me he muerto Adiós Y me he muerto Shhh I me he muerto